Bueno, no sé si han visto alguno que les haya llamado la atención, yo seleccioné unos cuantos que he visto por ahí y a veces algunos de ellos te enteran de cosas interesantes, por ejemplo, yo viendo uno de estos me he enterado que al parecer hay una cantante que se llama Taylor Swift, que yo no sabía, y lo digo en serio, no la conozco pero hay uno de estos artículos que parece que está bastante bien porque es de los que a mí me gusta en el sentido que parece un artículo bastante serio y supuestamente hace un análisis de las canciones de Taylor Swift y encuentra correlaciones entre el estado anímico y otros atributos emocionales y encuentra una tendencia con el tiempo bueno, no sé, pero parece, yo no sé si han hecho el análisis de verdad, pero por lo menos lo parece, da cierta apariencia y este es uno de los que ha tenido así más repercusión, a mí no me ha parecido el más interesante pero supongo que porque se trata de que habla de una celebridad, pues igual por eso ha tenido más repercusión Y si observáis una de las figuras principales de ese artículo es una figura clásica del ejemplo de correlación correlación no implica causalidad, ¿no? Hay una figura, la figura 1, que relaciona una puntuación, un parámetro que ellos deciden para puntuar la felicidad que ofrece escuchar este tipo de canciones de Taylor Swift con la capacidad de relacionarte con la gente y ser como más abierto, más empático y entonces, claro, aparece una nube de puntos que prácticamente cubre todo el rectángulo y luego, como cubre casi todo el rectángulo, pues ponen una diagonal maravillosa y entonces se ve perfectamente que esto sube, ¿no? que hay una correlación lineal clarísima, claro, en la línea porque en los puntos, los puntos están prácticamente distribuidos a ambos lados y no indican ningún tipo de relación Y además dicen, significant positive correlation Sí Bueno, quizá es hacer demasiadas semidosis pero justamente a mí lo que me gustan de estos es un poco esto, ¿no? que son chistes pero que revelan un poco de crítica también, ¿no? Este juego, ¿no? de hacer una correlación con estos puntos que no tienen mucho sentido también uno puede leer como una crítica a cuántas veces uno se encuentra trabajos en los cuales ese tipo de cosas ocurren Esto es un poco mas